Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, GINGO! 500 puntos el juego para el equipo ganador el día de hoy. Comienza Anicia con Lorena a poner la primer ficha de este efecto dominó. Lleva una pequeña ventaja el equipo verde, ahora está Magui por colocar su tercera tablita. Mientras que Erika está un poco retrasada, tiene que acomodar la tabla que tumbaron sus compañeros para que pueda continuar la competencia con su regularidad. Tres fichas para el equipo Lila con complicaciones para dejar en pie cada una de ellas. Cuatro para el equipo verde, parece tomar cierta ventaja Lorena. En este caso va a colocar su quinta tablita y Rodrigo está a hacer lo propio, pero ha tomado una ligera ventaja el equipo verde. Increíble la participación de Lorena, a pesar de ahora estar dedicada a la música, no pierde los entrenamientos en la competencia, lo ha hecho bastante bien. Anicia también, la capitana, le da paso ahora a Robert, el cubano, pero es que Magui, Magui es una bala. Rápidamente, séptima ficha, séptima tablita para Magui. La sexta para Robert Morels y se viene cabeza a cabeza, Arlison por un lado, Erika por otro. Arlison, el chico de la rodillera gigante, le acaba de dar paso a Lorena. Ahora para que salga Erika, intenta acomodar las tablitas. Tiene complicaciones, me parece, se le cae. No, sigue en pie. Ahora sale Rodrigo, que es bastante rápido. Muy ágil. 500 puntos en juego, señoras y señores. Está por terminar, novena ficha. Cristian va por la décima y parece que va a tomar realmente la ventaja que le permite llevarse los 500 puntos. Anicia parece estar bastante enfuscada con sus compañeros. Bastantes discusiones. Estoy del lado del equipo Lille en este momento y escucho discusiones con el árbitro y entre los participantes. Y se caen todas las fichas. Esto tiene que ver con los nervios. Siga, Robert, siga, siga. Acaba de tumbar todo. La capitana está perjudicando al equipo. Mientras que por el lado del equipo verde estamos viendo una competencia increíble. Los chicos nunca habían competido así. Me parece que siguen molestos por haber sido castigados el domingo. Eso ha despertado a los brazos del equipo Lille. Ya no quiere participar. Están todos enojados, discutiendo entre sí. Discutiendo con el árbitro. Peleados todos entre los participantes. Se va a terminar esto. Lorena va a ser la encargada de colocar la ficha número 13. Hay resignación por el lado del equipo Lille. Y levante, levante, levante. Ahora sí. Esto es punto, 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 punto. ¿Qué pasa con el equipo Lille, Alicia? Una cosita para... Perdón, pero... Señor juez. Ahí no hay campo casi para nada. Y quiere que vayamos de aquí a allá. Va a chocar la mano recién. Y no hay campo ahí. No hay campo. Tiene que ver eso, de verdad. Otra cosa, está reteniendo. Y si me frena, ahora mismo me pegué en la cabeza porque me está frenando antes de salir. Yo voy con impulso a salir. Y si él me frena, me voy a golpear. Él no puede frenar porque del lado de allá no lo frenan. Yo sé que tengo que poner de la línea para atrás. Pero no que no me esté aguantando así hasta que llegue la otra. Bastantes complicaciones para el equipo Lille. Mira, hubo discusiones entre todos los participantes. Se han quejado absolutamente por todo. Alejandra... No sé qué está pasando. ¿Tenían espacio a sus chicos? O sea, creo yo que es el mismo espacio. Y ellos ya están. Y ellos así artísticos juegan lo mismo. ¿Cómo os voy a explicar? Pero venga Anicia, venga que si no, no, no sé. Al micrófono Anicia, al micrófono. El señor Jesquiel que de acá, vinimos acá y recién chocaron la mano aquí. Perdón Anicia, pero muchas veces nosotros tuvimos una pasión mucho más chiquito y nunca nos quejamos. Perdón chico, pero yo vi su reclamo y Rodrigo lo que quería hacer era de la pieza 7 más o menos, quería chocar directo. Entonces, lo que nosotros hicimos al equipo verde era venirte un poco y darle la mano. Entonces, eso es lo que tenían que hacer. Bueno, ya está aclarado porque... Y no estoy peleando con el equipo verde. Estoy explicando una cosa que el señor Jesquiel está mal aquí. Yo no estoy peleando con ustedes ya. Solo reclamó y oró. El lado ya no hay juez. El juez se pone en el medio y ocupa otro espacio más para poder pasar nosotros. A ver, Cristian, lo último. No, la verdad que ya aburre esto del equipo Lila. Siempre se está quejando de todos. Es la misma distancia que tenemos todos. Solamente se les gusta quejarse a ellos. Última palabra, Erika, y cerramos. Yo creo que no es problema ni el equipo verde ni el equipo azul, sino que nuestras tablas desde el primer día que jugamos esto, va, perdón, del equipo Lila ni el equipo verde. Nuestra tabla de primer día que jugamos es tan mal, no se paran bien. Entonces, ese es nuestro... Vamos a ver mejor lo mejor del factor X, chicos, porque ya esto ya está en otro nivel. Ya buscamos todo tipo de excusas. Bueno, excusas de las cosas que hay dentro del equipo y, por supuesto, esto que tenemos aquí, chicos, es lo que hay y con lo que tienen que jugar. Así que por eso nos vamos a ir ahora a factor X. Por favor, lo mejor que sucede en cada noche. Adelante.